El circo Vamos por donde nos dieron la dirección Esto parece como si estuviéramos pagando penitencia Pero todo por ir a ver al circo Una hora despues Esto parece la pelicula el destino final Tenemos un destino pero no tenemos el final Vamos a seguir caminando Nos dijeron que estaba como a 10 minutos de aqui Vamos a darle a ver Cinco horas despues Y por fin llegamos a nuestro destino Nos hicieron que salir en carro porque Vieron tirando patas como unos burros Ahora vamos a comprar las boletas para entrar al circo Estamos haciendo la cola para comprar las boletas El señor de camisa amarilla se nos colio Pero no digan nada Desde el 7 y media Ahora vamos a ver que hacemos Estamos esperando aquí afuera A que acabe la función de las 5 Para poder entrar a ver a nuestros amigos Y compatriotas Renati y Valentino Dicen que hay un hombre bala Vamos a ver a ver si me puede dar la direccion de donde compro el cañon para poder llegar al cañón Para llegar mucho mas rápido al circo O cuando Sofía se ponga brava Y me agarra piedra Pues arrancar 298 Cancarreburgers Después Ya estamos aquí adentro Y pues una chimpanzo espacio Miren lo bonito que es ¿Ustedes se imaginan comiéndome esa salchichota? ¡Ay! ¡Ay!